Señor Presidente, tenemos una sorpresa para usted. ¿Alguien lo quiere venir a saludar? Jesús Maitawari Manamita. Bueno, señores y señoras, tengan ustedes muy buenas tardes. En hecho, que el presidente vino acá en la ciudad del estrecho, quiero agradecer al presidente, al ministro, a todas las autoridades que se han hecho presentes acá en el escenario de la Plaza de Armas. Fuerte para los compañeros. ¡Viva Yantumada! ¡Viva el presidente regional Iván Vázquez Valera! ¡Viva el ministro! ¡Viva la señorita Randall Murcia! Gracias. Señor Presidente, gracias. Y, que he dicho, quiero contar una noticia. No me han operado y en cuanto funcione este cerebro mal, ya, me das mi apoyo y quiero darte muchas bendiciones y que sigas avanzando con el narcotráfico. Y, no permitas que, delincuentes o algo, terroristas, no te ataquen, porque, ¡arriba el palo! ¡Gracias! 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 Luis estuvo esperando, Jesús, perdón, estuvo esperando desde muy temprano reencontrarse con el presidente de Oriante Humala, ya que en su primera visita a esta zona del estrecho, invitamos al señor presidente de la República y a su distinguida comitiva a inaugurar el Centro de Atención Primaria de Salud de San Antonio del Estrecho. Jesús, de nueve años, muy elocuente también su presentación en el escenario. El presidente de la República, entonces, en estos momentos, baja el escenario y vamos a tratar de comunicar. Presidente, ¿qué tal? Buenas tardes, estamos en vivo para TV Perú. Un encuentro que usted se imaginaba, desde muy temprano le estaba esperando Jesús. Bueno, nosotros estábamos, en realidad, muy emocionados por esta sorpresa de este niño que hemos, cuando viene la primera vez a San Antonio del Estrecho, lo vimos y lo enviamos a tratar a Lima y está en tratamiento. Y la verdad creo que está mejor que la mayoría de los que estamos en el estrado, ¿no? Bueno, además de esto, me siento muy emocionado por estar aquí en San Antonio del Estrecho, que es la segunda vez que vengo, y cumplir lo que se viene comprometiendo uno para darles desarrollo a estas comunidades que son pueblos de frontera, igual que en Santa Clotilde, donde hemos inaugurado el SAMU fluvial. Para nosotros, para el gobierno es muy importante la Amazonía. Mira, el día jueves ha estado Narín llevando un hospital móvil a las localidades de Andoas, donde hay más de 22 comunidades que requieren de este hospital de campaña que hemos inaugurado y que está funcionando ahí gracias al apoyo del MinSA. Asimismo, hemos llevado material diverso para apoyar a estas comunidades. El viernes y hoy día estoy yo con todo el Consejo de Ministros, haciendo un Consejo de Ministros descentralizado, en el cual hay un compromiso mutuo en diferentes áreas para ir resolviendo los problemas puntuales de la región Loreto. Hoy día hemos estado en Santa Clotilde inaugurando el SAMU fluvial, que nos permite asistir a las diferentes comunidades con el cuidado de médicos, infraestructura hospitalaria, ambulancias, que permiten la evacuación que hace la función de ambulancias, pero en río, a través de estas lanchas. Asimismo, Banco de la Nación y RENIE, que estamos colocando, para en principio llevarle el sueldo al maestro en las comunidades, sino que el maestro vaya hasta Iquitos, que ahí se pierde dos a cuatro días y se perjudica a él y se perjudica sobre todo el alumno. Y además, ahora en San Antonio del Estrecho, firmando convenios para resolver el problema definitivo de la electricidad. Hoy día le hemos traído la telefonía, le hemos dado más de 7 millones de soles para proyectos de pistas y veredas. Entonces, hemos tomado nota de los pedidos de la población y vamos a tratar de resolverlos, ¿no? Poco a poco. Asimismo, de día está firmando un convenio con la municipalidad para la promoción de cultivos alternativos, como es el arroz, para comer arroz de acá, de esta zona que es muy bueno. Y yo creo que, siendo un pueblo de frontera, si miramos al otro lado del Putumayo, veremos que San Antonio del Estrecho está creando desarrollo frente a nuestros vecinos y en buena hora, ¿no? Yo creo que es importante que el Estado sal de esa deuda que tiene con los pueblos de frontera, que durante décadas les ha dado la espalda y hoy día se encuentran en esta situación que estamos revirtiendo de la mano con las comunidades. Entonces, ¿cómo calificaría usted el balance de su trabajo en esos días en la región Loreto, especialmente en Iquitos con este consejo descentralizado y también lo hemos visto llevando ayuda a Belén? Bueno, yo creo que al final es la población la que va a evaluar el trabajo, pero es parte de mi política de llevar al gobierno al interior del país, a las regiones, trabajar con sus gobiernos regionales, con sus alcaldes, y esta política la hemos venido haciendo desde que iniciamos gobierno. Acuérdese que de presidente electo tuve una reunión con todos los presidentes regionales y con todos los alcaldes a nivel nacional. En segundo lugar, ya como presidente en funciones, he hecho reuniones ejecutivo-ejecutivo, el ejecutivo regional con sus alcaldes y el consejo de ministros con el presidente en Palacio de Gobierno para armar una agenda de trabajo. Y hoy día iniciamos la segunda etapa, que es el ejecutivo-ejecutivo, pero ya en la región. Con los ministros ahora venimos a visitar al presidente regional, a sus autoridades, a ver los avances que se han hecho en todos los compromisos y cuáles son los nuevos compromisos. Y no queríamos dejar de aprovechar esta oportunidad de venir aquí a San Antonio del Estrecho, a Santa Clotilde, a entregar títulos de propiedad aquí también, como también en Belén, que es un barrio emblemático de Loreto y que queremos ponerlo en valor para que tenga un potencial turístico y a entregar una serie de convenios y proyectos por más de 600 millones de soles, que son los compromisos que hemos adquirido con Loreto. ¿Estos convenios y proyectos continuarán? Por supuesto, van a continuar. Y también venir aquí nos permite escuchar a la gente con sus letreritos, sus documentos. Por ejemplo, esta señora me deja algo. ¿Qué será? Entonces esto tenemos que leerlo, estudiarlo y ver cómo resolvemos sus problemas, porque el problema de la señora es nuestro problema también. Muchas gracias, presidente.